Héctor Villar, como los 200 que están conectados, como los 33 cubanos que jugaron en las Grandes Ligas este año, como el Tiger, como el Micha, como toda esa gente son cubanos. Y hay un momento en el que tú tienes que poner en una balanza y decir cómo yo voy a trascender en la vida. Y Héctor Villar, señores, ha sacado un video. Estoy seguro que todo el mundo lo ha visto, como lo vamos a escuchar aquí o lo vamos a ver. Posiblemente no lo escuchamos por la musiquita que debe tener su musiquita. Promocionando Mercedes Benz. Usted me está escuchando bien Mercedes Benz en La Habana, en Cuba. Él no está promocionando la educación cubana, que sabemos que es una farsa. Él no está promocionando la medicina cubana, que sabemos que es una farsa. Está promocionando Mercedes Benz. Y ahí es donde viene mi pregunta. Primera pregunta. Héctor, brother, nadie te está pidiendo que tú cojas una pancarte, que vayas para la Plaza de la Revolución, que cojas dos machetes porque no hay pistola en Cuba y te alcen el escambray. Y nadie te está pidiendo eso, porque si no tienes para eso, no tienes para eso. Si no te interesa, no te interesa. Pero coño, faltarle respeto, brother, a todo el pueblo cubano fuera y dentro de la isla con este trabajo tuyo promocionando la Mercedes Benz en La Habana, Cuba. Esa es mi primera pregunta. Coño, no es justo, brother. Y la segunda pregunta es simple. ¿Cuál es el público objetivo de Héctor Villar y la Mercedes Benz? Vamos a ver, mire, debe tener música. Si quiere ponlo y lo vamos leyendo aquí. Yo me pongo chiquitico de aquel lado. Si no hace falta que me vean a mí, sino a Héctor. Señoras y señores, sean bienvenidos a Mercedes Benz en La Habana, Cuba, dice Héctor. Yo creo que eso queda camino para la playa. En vez de coger para la izquierda en el puente, debe seguir recto y queda la Mercedes Benz. Si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, una verdadera jugada perfecta. Evidentemente, para que nadie me diga que estoy mezclando las cosas, una verdadera jugada perfecta, que es su sello, que es su programa que vamos a hacer aquí. Porque mi sueño es tener un Mercedes Benz y rodarlo por nuestra isla de Cuba. Pausa un momentico. Voy a interrumpir, voy a interrumpir, voy a interrumpir, déjalo ahí un momentico. Voy a interrumpir un momento a Héctor, aunque él no está hablando, nada más estamos leyendo el caption. Brother, y te voy a decir esto con el cariño y el amor que he sentido y siento toda mi vida por mis peloteros cuando jugamos en Cuba. No se me olvida nunca que un día terminamos un campeonato, repartimos los premios, siempre regalamos una botellita de ropa al MVP, un regalito, regalito, las cosas que se podían. Y un día estábamos hablando y todo el mundo estaba diciendo su sueño. Esto, tú sabes cuál era el sueño de uno de mis peloteros que más quiero, como si fuera, como si fuera mi hermano de sangre de verdad. Y que el día que tenga la oportunidad lo voy a volver a ver. El día que tenga la oportunidad de ir a la Cuba Libre. Si no, no vino. Manuel Champo Acosta, todos los que jugó series provinciales saben de quién yo estoy hablando. Manuel Champo Acosta, brother, todo el mundo puso ahí como tú. Yo quiero manejar un Mercedes Benz, decía la gente. Tú sabes cuál era el sueño de Manuel Champo Acosta, brother. Tener un aire acondicionado, brother. Un tipo que vivía en sus marías. Su sueño era tener un aire acondicionado, brother. Y tú estás rastreando a todos los cubanos que tu sueño es manejar un Mercedes Benz por Cuba, brother. No hay manera que puedas trascender bien en la vida, brother. Se te va a quedar para siempre. Se te va a quedar para siempre. Jamás, 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 jamás te he ofendido a ti ni a ningún otro periodista. Yo me he burlado a la prensa cubana que vive del facilismo, que vive de bajar la cabeza y solamente publicar lo que se puede publicar. Que te dice no me saques en cámara, que te dice no voy a hablar de política. De esa prensa cubana me he burlado, pero jamás le digo a ninguno de ustedes. Pero hoy, hoy te lo digo, coño, estoy seguro que tú te vas a llegar. Segurísimo que te vas a llegar, te han llegado otros. Te lo digo sinceramente. Vas a trascender con este Mercedes Benz, brother. Con ese Mercedes Benz que tú quieres manejar por Cuba, vas a trascender. Después no te pongas bravo, brother. Cuando la gente no te quiera, cuando la gente no quiera saber de ti, la gente no le mal de ti. Eres tú el que se te ha ocurrido que sea público, que tú estás promocionando la Mercedes Benz para manejarla en Cuba. ¿Para manejarla quién? Si la gente no tiene ni bicicleta, brother, ni fuerza para darle pegarle a la bicicleta, brother. Déjame seguir viendo el video, brother. Voy por ello y pedí un permiso especial para que usted pueda ver. Mira qué bueno Héctor. Héctor es tan bueno que él nos va a enseñar a nosotros cómo se compra un Mercedes. Enseñanos cómo no nos quitan alubro. Dale play, dale play, mire, dale play. Dale play, que tampoco quiero dedicarle todo el show a Héctor. Y hasta mi mamá se llama Mercedes. Ah, mira qué caramba, qué coincidencia. Y ahí entra Héctor. Qué bonito. Usted ve la jugada perfecta. Un placer. Él sigue vendiendo su sello para que nadie me diga que no le da deporte esto, ¿eh? Esto es interesado. Ah, qué bonito. Han adquirido un Mercedes Benz. También, por cierto, Tim Walz, parece el que le está vendiendo el Mercedes. Vean el video hasta el final. El vicepresidente de Kumala Harris, él parece que está vendiendo el Mercedes. El leasing, ay, en Cuba el leasing. Sí, como no, tenemos todas las audiciones. En Cuba se lea, caballero. En Cuba se lea. Un carro Mercedes Benz. Entonces, pues, cuando tú me digas, mamita rica, ah, ok, sí, mira, coja para allá, que es gerente operacional, Alberto Ramos. Dale play, dale play, mira, dale play, dale play, que no lo quiero dedicar todo el día a él. Ah, coño, Alberto. Echáñame cómo es la cosa, brother. Ah, mira, qué bien. Qué bonito. Wow. Ahí está tú, Mercedes Benz. Una de las mejores marcas de la historia del automovilismo. Ahí decía Tim Walz, el vicepresidente de Kumala. Estoy impresionado. Y ahí se acaba la historia. Ya. Eso era todo lo que le tocaba a él tuviera. Una vergüenza, brother. Una vergüenza. Como cubano, como hombre, como periodista, es una vergüenza. Que tú hayas salido de verdad por lo que te hayan pagado, brother. Eso no vale nada, brother. Nada vale tu respeto. Cómo trasciendas en la vida. Cómo la gente te mire. Fíjate que te dije ahorita, a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Te has tenido la oportunidad de hacer de todo lo que no ha hecho nadie. En la prensa cubana. Posiblemente ni los Héctor Rodríguez ni los Eddie Martin. Tú lo has hecho. Entrevistar pelotero de la Grandes Ligas en el terreno de la Grandes Ligas. En un opening day de todo loco, de todo. Tú has hecho. España, Japón. Tú has viajado al mundo entero. Tú has estado en series mundiales, brother. Y hasta ahí, todo iba bien. Cómo tú vas a estar rastreándole al pueblo cubano en su cara. Que tú estás considerando lisiar. Y que tu sueño es manejar un Mercedes en Cuba. La gente no tiene que comer. La gente no tiene luz. Y no, esto no es que estamos exagerando aquí para crear un caos ni mucho menos. Esto es una realidad. La gente reza porque no vaya a ningún huracán todos los años a Cuba. Reza. Porque tú vas a ver, no me mandas a ningún huracán este año. Y tú estás rastreando un Mercedes. ¿Cuál es tu público objetivo? Los tres extranjeros que viven en Cuba. Que posiblemente importen sus carros y no compren Mercedes Benz. Que debe ser carísimo comparado con el mercado tradicional. Todos los cubanos van a especular a Cuba. Que te hacen la pala. Porque cuando terminas lisiando un Mercedes Benz. Es para rastrearle en la cara a los socios. Y yo triunfé. Mira. Tengo una piletaje de crédito. Mírame con mi Mercedes. Como un reggaetonero que vi el otro día. Como uno de los tantos. Porque todos hacen lo mismo. Y la santa escapa de la dictadura. Hay ni más nadie que se puede comprar un Mercedes. Extranjero. Los cubanos van a especular a Cuba. Los que van a especular. No los que van a dar a su familia y decir. Déjame con placer y con dolor. Compartirme la semanita hasta con mi familia. No, no. El que va a especular. Y la santa escapa de la dictadura. No hay más nadie. Eso es una burla tuya. Lamento muchísimo que lo hayas hecho. Como mismo lamento muchísimo. Hemos tenido que dedicarle un pedazo. De nuestro espacio a esto. Pero es una burla que no podía. No podíamos dejar de pasar por esto. No podía pasar por esto. Desde acá. Desde acá. No podíamos dejar de pasar por esto. No podíamos dejar de pasar por esto.